No? No Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva López No entero en Ruta de la Vida por Siloé Llegando al Museo Popular Siga, siga que Dani conoce Andrea se nos quedó Siga, sigan Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva López Ruta de la Vida por Siloé con Alemanes Colombianos Recorriendo nuestro hermoso barrio Siloé Ayolando al Museo Popular Es que Jaime es el escultor de las figuras que me vieron allá Cuidado ahí con los carros Sí, aquí puede tomar foto Claro que sí Hola ¡No! Hola ¡No! Gracias.